La gente en la calle, la gente de los barrios, de los centros de estudio y de los centros de trabajo, bueno, para informaros a nivel nacional de la convocatoria de las Marchas de la Dignidad de Rodea el Congreso, Rodea las Cortes. Prosigue en las reivindicaciones que lleva la Marcha de la Dignidad, por el pan, por el trabajo y el techo, a favor de los servicios sociales, como educación, sanidad, prestaciones sociales y también para las ayudas a la dependencia. Otra cuestión importante que trae esta movilización con la adicación del rey es por los derechos democráticos. A través del pucherazo de Cospedal, a nivel regional, haciendo esa reducción de 16 parlamentarios en las Cortes y de no hacer bajo sufragio universal el Congreso de los Diputados, no tramitar bajo sufragio universal el reemplazo de la Jefatura del Estado. La actividad va a consistir en Toledo, de hacer una cadena humana en torno a las Cortes. Ha habido problemas con respecto a la organización del evento, porque la subdelegación del Gobierno no ha permitido esta acción que teníamos prevista y nos ha dado un recorrido alternativo. Entonces, ahora ya hay que explique más un poco lo técnico. Bueno, pues para que todos y todas podamos ir allí, hemos un poco acordado que salga un autobús desde la Plaza San Francisco el sábado 21 a las 9 y media. El precio será muy económico y nuestra idea es eso, es intentar llegar allí, llevar la voz de todos los ciudadanos de aquí y poder un poco mostrar nuestro descontento con las actitudes y las maneras que se están tomando. ¿Qué tipo de reivindicaciones vamos a destacar, sobre todo en este momento, el día 21? Sobre todo queremos reivindicar no a los recortes sociales, no a las reformas laborales, no a la supresión de derechos y libertades ciudadanas, no a las privatizaciones del sector público, por unas pensiones públicas dignas, por el derecho a los cuidados de las personas dependientes, por la renta básica o el empleo digno, por el derecho a la vivienda, a la sanidad y la educación para todos y todas, por la justicia gratuita y universal, por el derecho al aborto libre y gratuito, por el fin de la represión a las protestas ciudadanas, contra la corrupción política y empresarial, todos al doledo el día 21. Por la República. Oye, una cosa, ¿cuánta gente más o menos pensáis que va a ir de aquí, de Ciudad Real? Pues creemos que unos 50 o algo así, aproximadamente. Creemos que un autobús lo flotaremos entero y luego si van algún coche también, pues aproximadamente eso es un poco lo que tenemos en mente y esperamos que así salga. Vale, ¿y esta movilización diferente a la de Madrid el día de la coronación? ¿Esa sale, va por otro lado? Claro, no tienen que ver en realidad, o sea, está muy relacionado porque lo que es la gente de las marchas también tienen un sentimiento republicano y desde luego que siguen, si se va a producir alguna movilización el día 19 por el tema de la coronación, estaremos ahí también. Lo que pasa es que el día 21 concretamente lo que reivindicamos es esto que acabamos de comentar. El día 19 de hecho también se producirá aquí en Ciudad Real una concentración en contra de la coronación y lo que pasa es que no será desde las marchas en sí únicamente, las marchas están integradas, pero eso se producirá desde la Asamblea Popular de Ciudad Real que se creó a base de la aplicación del rey el día 2 de junio. ¿De acuerdo? Sí.